El gobernador Egidio Torre cantó en Cabezón Reynosa la reunión itinerante número 49 del Grupo de Coordinación Tamaulipas, en la cual se informó que en 20 meses de estar aplicando la segunda fase de la estrategia de seguridad que impulsan los gobiernos de la República y del Estado, 3.522 personas han sido detenidas por diversos delitos y han sido aseguradas más de 3.000 armas, 34.000 cargadores, más de 726.000 cartuchos de diferentes calibres, además de clausurar 817 tomas clandestinas de hidrocarburos y recuperar 2.655.000 litros de combustible. Se agregó que del 2 al 8 de enero del presente año se reportó la detención de 12 delincuentes, entre ellos Héctor Cisneros de León Fonseca, segundo en la estructura delictiva que encabeza en el sur del Estado, Marco Antonio Aro Rodríguez, conocido con los sobrenombres de R2 y El Toñín, y Juan Manuel Lucio García en el municipio de Hiera, vinculado con el secuestro y homicidio de la hija del expresidente municipal de ese lugar, además de agredir a elementos de la Policía Federal. En el mismo periodo, la Procuraduría General de la República puso a disposición a 21 personas por delitos federales, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado consignó a 15, la mayoría por narcomenudeo, lesiones y posesión de vehículo robado. Finalmente, el gobernador Egidio Torrecantú fue informado que en el periodo del 2 al 10 de enero se reportaron ocho agresiones contra personal de las fuerzas federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Tamaulipas, con saldo de tres delincuentes abatidos y tres más lesionados.